No sé lo que pasa con mi madre No sé lo que hiciste morena Y como yo no vuelvo estreando tu regreso hoy Dios Cuando vuelvas, cuando vuelvas Dime mami a donde tú estarás Cuando vuelvas, cuando vuelvas Dime mami a donde andarás ¿Por qué, por qué me haces esto en mi madre Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto en mi madre Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez Let me find out Me duele el corazón de tantas penas Por favor, llame un dolor y te muerda mi oreja Me extrañaría en noches sin cesar El pesar que estás con otro me atormenta cada día más ¿Cuándo vuelvas, cuando vuelvas ¿Cuándo vuelvas, cuando vuelvas, cuando vuelvas Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto en mi madre ¡Suscríbete al canal!